hola chicas cómo están buenos días mis amores good morning feliz martes por aquí pues hoy es martes chicas quería saludarlas antes de irme a trabajar cómo están espero se encuentren bien chicas ya faltan 20 días para navidad oh my god los días se pasan chicas volando volando por aquí está creo lloviendo y por aquí pues chicas está lloviendo yo me estoy yendo a trabajar si puedo les grabo un poquito ya me terminé mi cafecito por aquí chicos ya no tengo tiempo ni de lavar la taza me estoy yendo a trabajar y chicas por aquí les voy a mostrar miren mi arbolito y esas dos lamparitas que estuve comprando me gusta antes de irme siempre dejar así mi salita y miren también estuve cambiando cortinas transparentes las compré chicas en cheín pues ya que necesitaba cortinas más largas porque yo estuve pues poniendo el rack arriba del techo cerca al techo no arriba no y miren por aquí voy a encender un ratito mi chimenea para que se vea bonito me encantan pues esas cortinas las ordené chicas en cheín aquí les dejo el link muy económicas y pues por acá chicas miren les voy a enseñar así estuve decorando ayer mi bañito muy sencillo estas toallas me encantan compré solo este año toallas de mano nuevas esto he usado nuevo en esta decoración de mi baño esa jarrita la compré el año pasado en la tienda de segunda y me la traje de la cocina y así súper sencillo pues he decorado mi bañito chicas ya saben pues nosotras las que hacemos contenido siempre andamos moviendo la decoración y para no gastar pues mucho dinero eso es bueno y le damos un nuevo aire a nuestra decoración ya se ve diferente para no aburrirnos chicas así hagan ustedes en sus casitas solo muevan la decoración no necesitamos de estar gastando siempre no 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 mis amores miren ese arbolito lo hice hace dos años yo misma y es de cartulina chicas y así bien sencillito pues decoré mi bañito es bien antiguo pero eso no significa que no lo pueda decorar como siempre les digo hay que disfrutar lo que tenemos ahora ya vendrán cosas mejores ya podremos renovar lo que ese es mi sueño chicas y así se ve bonito sencillo me encanta como lo decoré por acá también me traje mi bellota esa es una vela está lloviendo yo me he puesto esas botas de agua miren bien poquita nieve tenemos hola chicas como están por aquí ando pues trabajando miren está lloviendo tenemos bien poquita nieve y está lloviendo chicas realmente no me gusta trabajar en este motel porque tengo que estar subiendo bajando subiendo bajando y pues tampoco les puedo grabar porque están todos los cuartos ocupados entonces no se puede grabar ahí sí que no grabó chicas como están por aquí quería saludarlas un ratito y que me vean miren por aquí ando yo y está lloviendo saben que en invierno chicas miren son ahorita 10 para las 3 10 para las 3 todavía tengo 2 4 cuartos más y ya está que se pone bien oscuro al menos que está lloviendo ahí les voy a mostrar para que vean ese lado de allá miren chicas por ahí les voy a mostrar este tiene en la carretera este motel miren está súper nublado aquí en este en este este ven que allá dice motel miren chicas por aquí ando hola chicas como están feliz miércoles por aquí hoy es miércoles chicas y pues yo ando trabajando y tampoco les he podido grabar mucho ayer grabé un poquito les grabé unos clips chicas estoy full 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 trabajo realmente estamos pues falta de trabajadoras chicas dos trabajadoras se tuvieron que ir entonces ahora se nos ha recargado como les digo el trabajo por aquí yo quería saludar las un ratito pedirles mil disculpas realmente los blogs más este año sí que voy a hacer bien poquito lo voy a juntar como les dije los días como están ayer estuve trabajando bastante y realmente no me sentía muy bien no sé qué me pasó estuve poniéndome mis medias así bien apurada me pare chicas y me dio así como un estirón no sé aquí debajo del vientre y hasta hoy día ando así trabajando me duele poco aún no ando al 100 chicas pero tengo que trabajar tengo que trabajar y pues no es que no pueda trabajar no pero hallando con el dolorcito chicas que ya saben es molestoso es por eso que no estoy grabando tampoco mucho estoy que quiero les cuento forrar unos regalitos hacer unos regalitos que les voy a enviar a unas amigas pero chicas andaba sin ganas de nada me dio un baño y no 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 yo dije me voy a dar un baño a ver si me pasa y me pongo a forrar los regalitos que quiero enviarles a mis amiguitas pero no pude chicas no pude quería descansar ya saben cuando uno anda de repente es inflamación al vientre que sé yo chicas espero no sea nada malo pero de todas maneras yo por aquí pues voy a continuar chicas trabajando como están ustedes yo pues como les digo estoy bien en lo que se puede decir porque si no no estuviera trabajando pero ahí con el dolorcito me acabo de tomar una tylenol espero me pase ahora si me voy a continuar chicas por aquí chicas miren voy a ponerle un poquito de windex ya me saqué los guantes mejor porque realmente no sé si a ustedes les pasa pero cuando uno usa los guantes se demora más para mí para mí se demora más ya estuve lavando bien lavando bien aquí el servicio tazas y estoy con suerte no han usado la cocina todo está limpio chicas pero hay cuartos hay cuartos hay cuartos chicas que están súper sucios y me demoro esto está súper limpio chicas mi baño ya lo estuve lavando voy a poner solo las toallas y Y ya está listo. 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 Y ya está listo.